Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Oraciones Cristianas en Español. En esta ocasión estaremos rezando la oración de bendición y gratitud antes de comer. Antes de comenzar nuestra oración del día, quiero presentarte un recurso que hemos creado especialmente para ti, Creciendo en Cristo. 10 Estudios Bíblicos para una Vida Más Profunda Este libro digital te ofrece una guía espiritual poderosa diseñada para ayudarte a profundizar en tu relación con Dios y en tu entendimiento de las Escrituras. En él explorarás temas fundamentales de la vida cristiana y aprenderás a aplicar la Palabra de Dios a tu vida diaria de maneras significativas. Si estás buscando crecer espiritualmente, esto es para ti. Visita el enlace en la descripción de este video para obtener más información. Ahora, sin más preámbulos, vamos a nuestra oración del día. Oración de bendición y gratitud antes de comer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, bondadoso y amoroso Padre Celestial. Nos postramos humildemente ante ti en este momento de comunión y gratitud. Reconocemos tu inmenso amor y tu cuidado constante en nuestras vidas. Te agradecemos por los alimentos que tienes a bien poner en nuestra mesa frutos de tu generosidad y provisión. Derrama tu bendición sobre esta comida que ahora vamos a compartir. Convierte estos simples ingredientes en un manjar que alimente nuestros cuerpos y fortalezca nuestra salud. Te pedimos, Señor, que santifiques cada bocado que tomemos, purificándolo y otorgándole tus bendiciones. Que este acto de comer sea más que solo una necesidad física, sino también un recordatorio de tu gracia y provisión constante en nuestras vidas. Conscientes de que muchos en el mundo no tienen la bendición de tener alimentos suficientes. Te pedimos que nos hagas conscientes de nuestra responsabilidad de compartir con aquellos que tienen menos. En este momento de comunión, te rogamos que nuestra unión alrededor de esta mesa sea un símbolo de amor, unidad y solidaridad. Ayúdanos a recordar que, así como compartimos estos alimentos físicos, también debemos compartir el amor y la compasión con todos aquellos que encontramos en nuestro camino. En el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo, quien multiplicó los panes y los peces para alimentar a las multitudes. Te pedimos que bendigas abundantemente esta comida y nos dé sabiduría para utilizar nuestros recursos de manera responsable y generosa. Que todo lo que hacemos, incluso este acto simple de alimentarnos, sea para tu gloria y para el bienestar de nuestros cuerpos y almas. Te agradecemos una vez más y te pedimos que nos fortalezcas y nos guíes en nuestro caminar diario contigo. Por todo esto, te damos gracias y te alabamos ahora y por siempre. Amén. Gracias por compartir este momento de oración con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Si esta oración te ha sido de ayuda, por favor compártela con alguien que la pueda necesitar. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Te invitamos a rezar la siguiente oración con nosotros. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos.